Son un orgullo para la universidad, así lo ha querido dejar patente el rector de la UPV Francisco Mora en el acto de reconocimiento a los deportistas ganadores de medalla en los últimos campeonatos de España universitarios. Los 164 deportistas de la UPV han logrado unas cifras de récord, consiguiendo 29 medallas en 13 modalidades deportivas. Tras el esfuerzo de todo un año de duro trabajo, la Politécnica de Valencia les agradece su dedicación. El objetivo de hoy, sobre todo, es que el rector, que en nuestra máxima instancia institucional, felicite a aquellos que son sus representantes dentro del mundo del deporte universitario y este momento de encuentro entre lo que es el equipo rectoral, en su máximo exponente, como es el rector y el vicerector de alumnado, cultura y deporte, junto con los directores de los centros en los que los medallistas están cursando sus estudios. Es un momento de encuentro y de felicitación, simplemente es esa sensación de que todos estamos en el mismo barco y todos trabajamos por lo mismo. Es un poco agobiante, la verdad, porque tienes que aprovechar cualquier minuto para poder estudiar, entrenar, descansar, todo, pero con esfuerzo se puede lograr. Es muy difícil, son muchas prácticas que te coinciden, que pierdes, que luego te descolocan horarios. Y un deporte como el rugby, que estar mal físicamente te puede costar una lesión muy grave y que no te lo puedes permitir, entonces es duro, pero poco a poco lo conseguimos. Hay profesores que sí que se esfuerzan por ayudarte, otros que de vez en cuando te ponen alguna traba, pero es lo que nos gusta y lo seguiremos haciendo. Los campeonatos de España Universitarios 2019 se han celebrado en las universidades valencianas durante los meses de marzo, abril y mayo. La Universitat Politècnica de València, en el marco de celebración del 50 aniversario, ha acogido las modalidades de escalada, voleibol, judo y vela.